Rechazo a una campaña Ciudad de México Organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, OGMF, se pronunciaron contra la campaña que busca oficializar el próximo 3 de noviembre como el Día de Muertas, anunciado por la Asociación Voces de la Ausencia, integrada por familiares de mujeres víctimas de dicho delito Compuesto por 43 organizaciones de 23 entidades del país, el Observatorio rechazó en un comunicado, la intención de la campaña pues dijo que las mujeres asesinadas no pueden ser una tradición y mucho menos una bandera Utilizada por la agencia de publicidad que busca impulsar dicha iniciativa, y que pondera la campaña sobre el tema de fondo que es la prevalencia y agudización del feminicidio en todos los estados del país Con la documentación de 8.904 asesinatos de mujeres, de 2014 a 2017, de los cuales 2.188 fueron investigados como feminicidio, condenó que a través de la mercadotecnia se normalice la violencia feminicida, como podría ser la conmemoración del Día de Muertas El video promocional de la campaña destaca que México es reconocido en el mundo por recordar a nuestros muertos, que el día 1 de noviembre se conmemora a los niños fallecidos y el 2 a los adultos Por lo que este 3 de noviembre se marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo para recordar a las víctimas del feminicidio De acuerdo con la petición, la magnitud de los feminicidios en México exige institucionalizar oficialmente, y a nivel internacional un día para recordar a todas sus víctimas, por lo que proponen que El 3 de noviembre se ha reconocido oficialmente como Día de Muertas, para llamar la atención del mundo en todos los niveles hasta lograr justicia, reparación y verdad para las víctimas La campaña cuenta con comentarios de los escritores Juan Villoro y Elena Poniatowska, quienes condenan la violencia feminicida, así como familiares de víctimas que solicitan el apoyo para la fecha sugerida Ante la convocatoria, el ONU se puso a feminicidio como parte de la histórica tradición del Día de Muertos en México, por lo que deslindó de la campaña al considerar que exigir el establecimiento de un Día de Muertas fomenta la normalización de la violencia feminicida Al recordar que el feminicidio no es una muerte común, sino que es una violación grave a los derechos humanos de las mujeres, el ONU puntualizó que durante los 20 años que lleva posicionando el tema, se ha logrado reconocer que el feminicidio es un asesinato producto del odio, discriminación y la violencia que se ejerce contra las mujeres, niñas y adolescentes, asesinadas por razones de género y de las maneras más brutales Para el ONU, con la propuesta de impulsar el 3 de noviembre como Día de Muertas, se corre el riesgo de que el feminicidio se convierta a la larga, en una bella tradición, incluso para una fecha comercial, como lo han, hecho con el 8 de marzo, fecha que pasó de ser un día para reivindicar la lucha de las mujeres por sus derechos laborales, a una fecha en la que se fomenta el comercio, alejándolo de su razón inicial El ONU reivindicó el 25 de noviembre fecha designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres La organización agregó que la lucha contra el feminicidio es una postura política totalmente alejada del sensacionalismo, la comercialización y el uso de las propias víctimas y mujeres para lograr objetivos poco transparentes Proceso sin mencionar a la agencia que publicita la fecha que tampoco se difunde en la campaña, el ONU resaltó que antes de lanzar la propaganda, se le buscó para que avalara la propuesta, pero la rechazó porque contiene vacíos que desde el inicio evidencian un desconocimiento sobre el tema Por ejemplo, referirse a muertas de feminicidio, lo que es un contrasentido y además de revictimizar guión bajo desvirtú a nuestra lucha histórica Sin mencionar una vez más la agencia de publicidad, el ONU resaltó que compartieron con esa empresa una campaña para impulsar el 6 de noviembre como día por la erradicación del feminicidio en México Para recordar la fecha en que fueron encontrados tres de los ocho cuerpos de jóvenes que fueron hallados entre el 6 y 7 de noviembre de 2001 Y cuyo caso derivó en la sentencia de Campo Algodonero, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo como símbolo una cruz rosa Tras reprobar la lógica irresponsable que se le busca dar al feminicidio a través de la mercadotecnia El ONU llamó a la sociedad a que a que los esfuerzos contra los feminicidios vayan encaminados a la exigencia de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, así como garantías por parte de las autoridades para la no repetición Además, alentó a exigir la sanción a las autoridades que por acción u omisión obstaculizan el acceso a la justicia Y mantienen la mayoría de los casos en la impunidad y, a conmemorar la vida de las mujeres víctimas de feminicidio Visibilizando los proyectos de vida que fueron truncados, sin caer en la revictimización y barra o poniendo en riesgo los procesos jurídicos Las organizaciones que conforman el ONU destacaron que conocen la grave realidad que enfrentamos en nuestro país Por lo que saludamos la apropiación de la exigencia de justicia y las acciones que en general, tengan como fin erradicar la violencia feminicida Y puntualizaron que a toda luz los reprobamos, y nos manifestamos contra las iniciativas que desvirtúan el objetivo de erradicar la violencia feminicida Por el contrario, refrendaron su compromiso con las víctimas, sus familias y la sociedad En la defensa del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia de manera responsable y ética ¡Suscríbete al canal!